Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama Una reclamación poco convincente. En el último programa estábamos hablando del debate de la evolución frente a la creación. La evolución es sólo una teoría, no es un hecho. Y la ley no trata con teorías, sólo con hechos. ¿Recuerdas la serie llamada Dragnet? El policía diría, no me importa lo que creas, o cuál sea tu teoría, sólo los hechos, señora, dígame los hechos. Porque la ley se encarga de la propiedad, no de la imaginación. Así que, usando los principios de ley y justicia, podemos poner a descansar este disparate de la evolución. Porque en primer lugar, no demuestra el origen, que es el propósito de la teoría. El origen es la única cosa que nos preocupa en cuanto a ley y propiedad. ¿Por qué? Porque el origen da la jurisdicción original. ¿Qué es lo que realmente intenta hacer la evolución? Intenta destruir la jurisdicción original, para que el hombre pueda tomar jurisdicción sobre Dios. De esto se trata el comer del árbol del bien y el mal, en el primer capítulo de Génesis. Tal y como dije en el último programa, y a aquellos que controlan este mundo, no les importa lo que crees o pienses. A estos les importa a dónde conduce aquello que piensas y crees, la consecuencia, el resultado de ello. Quieren tu propiedad, quieren tu vida y tu libertad. Quieren que voluntariamente cedas todo al grupo. Ven, únete a nosotros, te damos beneficios. Te damos sanidad gratuita. Te damos beneficios para los críos. Únete a nosotros. Mira todos los beneficios que obtendrás. ¿Qué obtendrás? ¿Alguna vez has leído el plan de Dios? ¿Entiendes lo que son los beneficios al obedecer la ley de Dios? No creo que la gente lo sepa. Voy a explicar esto en un programa futuro. No seas engañado por estas cosas. Cuando los científicos dicen, podemos comprobar que estas piedras tienen 65 billones de años, y esto sucedió hace tanto y todo lo demás. Yo miro todo esto y digo, vale, mira que listo eres. Tu madre ha de estar muy orgullosa de ti. Mira lo que has podido llegar a comprobar. Pero en mi mente, sé que viene una oferta. Sé que viene algo para alterar mi mente sobre algo. Y es donde has de tener mucho cuidado. Verás. Al final, cuando haya terminado todos estos programas de desentrañado, aunque no creas en la palabra de Dios, o Dios, o lo que sea, pero al menos mira ambas situaciones. Conoce a ambos al completo. Entiende ambas ofertas. Mira el plan de Dios, y luego mira el plan de lo que la gente quiere hacer. Mira ambos. Mira los pros y los contras. ¿Cuáles son los beneficios? Te apuesto donuts contra donuts, que eliges a Dios todas las veces. Si entiendes de lo que se trata todo esto. Así que no vamos a continuar atacando a esta cosa de la evolución, excepto para nuestra tranquilidad de mente, para llegar a entender de qué trata esta evolución. Pero vamos a ir al resultado y a la consecuencia de este pensamiento en cuanto a cómo está relacionado con la propiedad y la ley. Así que es la ley y la justicia en lo que estamos interesados. Y luego vamos a ver los hechos y la realidad, para ver si esto es verdad o no. Así que la evolución está intentando demostrar que la palabra de Dios está mal. Si la evolución puede refutar la principal primicia de Dios, entonces las escrituras enteras fallan. Pero no pueden. Nadie puede. Ni jamás podrá. Si la teoría de la evolución es refutada, ¿demostraría que la palabra de Dios es cierta? No. Así que una no tiene nada que ver con la otra. Mira las consecuencias de este pensamiento. No es tu pensamiento o creencia. Es la consecuencia, el resultado, el producto final de esto. Así que una no tiene nada que ver con la otra. Tiene que ver con vanidad. Y es, por supuesto, uno de los motivadores humanos. Que los malos saben controlar, saben cómo usar en tu contra. Yo tengo que refutar una teoría. Yo no tengo que refutar una teoría. Es sólo una teoría. Además, ¿cómo refutas una teoría? Ni siquiera es un hecho. No puedo hacerlo. Venga, pero vamos a hacerlo de todos modos. Vamos a tomar su teoría, vamos a presumir que es un hecho, y vamos a demostrar que ni aún así puede ser verdad. Así que podemos hacer lo mismo que los evolucionistas intentan hacer, sólo que nosotros, de hecho, podemos hacerlo. Si podemos refutar que la principal primicia de la evolución es incorrecta, la teoría entera falla. Ahora, hay varias cosas que demuestran que la evolución simplemente no ocurre. Yo he mirado muchas cosas de ambos lados y no ocurre, no sucede. Pero claro, todos nos lo hemos creído, porque hemos sido adoctrinados desde el momento en el que éramos muy jóvenes. Pero si lo miras seriamente llegarás a la misma conclusión que he llegado yo, en lugar de creerte algo que todos nos dicen. Verás, todas estas cosas, todas estas teorías de la evolución presentadas por la ciencia o basadas en una ciencia que no puedes comprobar por ti mismo, puesto que no tienes un laboratorio o tienes acceso a un laboratorio, ni tienes la educación adecuada para aprender, para entender estas cosas. Si son tan siquiera verdad, y a ti te cuentan sobre algún estudio, y tú te la crees, como que es verdad. Como que el sol está a tal distancia de la tierra, y el sol se está quemando. Yo no sabía eso. Tiene sentido. Así que se está quemando a... No recuerdo exactamente, pero digamos que se está consumiendo a 10 metros por hora, o 50 metros al día. Y saben a qué distancia está el sol de la tierra. Así que si retrocedemos en el tiempo, el sol aumentará en tamaño. Ahora está quemándose, ahora se está consumiendo, con lo que está reduciéndose en tamaño. Pero basándonos en la distancia a la que está de la tierra, hace 10 billones de años atrás, estaría tocando la tierra. Así que basándonos en esto, algo que tiene 40 o 60 billones de años, no podría ser verdad. Basándonos en su propia ciencia. Pero yo no tengo ninguna manera de demostrar esto. Ni siquiera sé si esto es verdad. Así que olvídate de ello. Ahora viene la física cuántica. Ni siquiera sé lo que es. Lo vemos en las noticias y decimos, wow, qué gente más lista tenemos en el mundo. ¿Cómo sabes que son listos? Quizás son unos mentirosos engañadores. Yo no puedo ponerlo a prueba. Me lo puedo creer si quiero, pero no tengo manera de comprobarlo. ¿Qué sucedió hace 40 billones de años? No lo sé, no puedo comprobarlo. Podemos ver la antigüedad de esto y lo otro, usando un método de carbón y tal, dicen. Yo no sé si esto es verdad o no. Yo no puedo ponerlo a prueba tampoco. Yo no tengo ninguna manera de comprobar estas cosas. Así que tengo que usar mi propio cerebro y mis ojos y echar un vistazo. Así que lo mejor que puedes hacer es dejar de creerte todo lo que te dicen. Pero si podemos encontrar una cosa que es falsa, que sea crítica para la teoría, entonces la teoría se viene abajo. Basándonos en la palabra de Dios, Dios dice, pon a prueba todo lo que te digo. Pruébalo todo. Compruébalo a ver si es verdad o no. Así que voy a usar mi cerebro para comprobar esta cosa de la evolución. Así que esta cosa de hace mucho tiempo, o muy lejos, yo no puedo demostrarla. A mí me suena a cuentos de hadas. La base de la evolución es que los animales y las plantas están evolucionando. Comenzaron de básicamente la nada hasta lo que tenemos hoy, muy lentamente, progresivamente. Así que si la evolución está ocurriendo, entonces está ocurriendo hoy, en el 2015 también. Mira a tu alrededor por lo que llamaríamos una especie intermedia. Sí, un animal que está evolucionando de una cosa a otra, hacia otra cosa. De hecho, no encontrarás ninguna especie intermedia o un tipo de animal intermedio. Y de hecho, si la evolución fuese verdad, no habría ningún tipo de animal tal y como lo conocemos. No habría ninguna especie. No habría un producto final a la evolución. La evolución no termina simplemente. Todo, independientemente, estaría evolucionando. Esto evoluciona en aquello. Aquello evoluciona hacia lo otro. Eso evoluciona a esto. No va a ser que todos los animales y plantas todas de golpe evolucionan al mismo tiempo y de repente, ¡pum! Todo es diferente. Todos los animales y las plantas han evolucionado a otra cosa. No, no puede funcionar así. En otras palabras, no podrías tener ninguna especie en la teoría de la evolución. Quizás encuentres algunas relacionadas con una familia en los últimos años que aparentan similares o tienen la misma genética, lo que sea. Pero básicamente no habría ninguna especie. Todo sería individualmente diferente y todo animal debería de ser autosuficiente y ser capaz de sobrevivir basándose en lo que tenga disponible. Si la cosa está desarrollando alas, si ahora descansa en el suelo, luego, cuando pueda volar, comenzará a alimentarse de cosas que estén volando y entonces descansará en un árbol. Pero en toda fase de la evolución, ese animal tiene que ser capaz de sobrevivir o se extingue y sus genes se extinguen para siempre. Estas cosas simplemente no suceden, no ocurren. Echa un vistazo a tu alrededor. Sal fuera y mira las plantas y los árboles y los pájaros y las abejas. No sucede. Así que, ¿cuándo cesó la evolución? ¿Cuándo paró? ¿Paró durante los últimos 200 años? ¿Se está tomando un descanso ahora? ¿Y de qué va esto de las especies en peligro de extinción? Si yo viviese hace 45 billones de años, supongo que debería de preocuparme por las especies en peligro de extinción, porque lo único que habría eran unos pocos de animales de plasma o mivas y células y organismos, claro. Hemos de tener cuidado con estos porque si no, no habría nada hoy. Pero hoy, mira el mundo, la diversidad, la vida y organismos en esta tierra. Es asombroso. Millones. Así que, ¿por qué estamos preocupados por especies de peligro de extinción? 100 millones de años, desde ahora, tendremos otros 40 millones de especies que... ¿Qué importa si algunas mueren? Otras evolucionarán en otras nuevas. Tendremos animales preciosos en el futuro. No te lo creas. Todo va a cuesta abajo. La tierra tendrá un fin. Todo fue creado precioso y maravilloso y ahora estamos en lo que llamamos entropía. Está comenzando a hacerse viejo, a decaer. Dios dice que habrá un fin a todo esto. Así que eso no es verdad y es algo de lo que puedo ser testigo y comprobar por mí mismo. Esto es lo único que tengo que hacer. La evolución no es un hecho. Lo acabo de demostrar para mí mismo, sin el conocimiento de nadie más. Así que, para mí está terminado. Yo no me lo creo. Los hechos no pueden ser denegados o refutados. Ahora, sigamos la propiedad basándonos en la justicia, ¿vale? Lo que sería justo y correcto, o lo que pensamos como ley. Para esta premisa podemos hasta eliminar a Dios de la ecuación. Olvidémonos del origen. Olvidémonos de Dios. Solo miremos nuestra parte en esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo entramos en escena nosotros? Así que para este experimento no hay Dios. ¿Qué puedo ver y observar con mi cerebro? Bueno, pues cuando yo entré en el mundo, yo no traje nada conmigo. ¿Y tú? ¿Cuando naciste, trajiste algo contigo? ¿Una cesta de picnic? ¿Un reloj? ¿Carcetines? No, nadie. Todos vinimos al mundo sin nada. Eres parte de la cosa que intentas reclamar. Pero no eres su causa. Así que solamente esto ya te dice. Estas son pruebas, hechos y evidencias, no teorías. Cualquiera puede observar esto. Ahora veamos las escrituras para confirmación. A ver si es lo que Dios también dice. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Ahora, cuando tú llegaste aquí no trajiste nada contigo. Estaba todo aquí ya. Nada se añadió. Nada se borró. ¿Cómo puedes decir que es tuyo? Basándonos en justicia no puedes decir que algo te pertenece. Que eres su dueño. Es como si emigras a Alemania llegas a Alemania te bajas del avión y dices Ah, esto es mío. Eso es mío. La gente te mira y te dice ¿Quién demonio se piensa este que es? Eso no es suyo. Así que todo ya estaba aquí y no eres la causa de nada de ello. Y recuerda todo efecto ha de tener una causa igual o superior y tú no eres la causa. Así que me pregunto ¿Quién causó todo esto? Dios es la causa mayor de todo. Ningún humano puede reclamar esto. Y esto es por lo que es una reclamación poco convincente. Por todo el mundo reclamamos cosas decimos que son nuestras que nos pertenecen. ¿Podemos aplicar nuestra voluntad a ellas? ¿La ley? No. Es una reclamación poco convincente lo siento. Regresemos a las escrituras a ver si es verdad y pone En el principio creo Dios en los cielos y la tierra y todo lo que en ella se encuentra. Dice los cielos son míos la tierra es mía gobierno el cielo y gobierno la tierra y todo lo que en ella hay estos somos nosotros también. Miramos un poco más adelante y vemos cómo la creación fue creada y dice que el hombre fue creado en el sexto día lo último que Dios creó con el polvo de la tierra fue el hombre así que tú eres parte de la creación tú y yo no somos el dueño tú no puedes gobernar sobre algo que no es tuyo eso sería violar las reglas de la justicia natural la regla de la ley así que ahora te acabo de demostrar para ti y para mí que nuestro sistema legal es injusto es ilegítimo lo que se conoce como iniquidad luego explicaremos esto también así que veamos este principio de justicia de justicia natural con un ejemplo vas andando por la calle y te encuentras un billete de 20 euros ¿sabes a quién le pertenece ese billete? no, no lo sabes te lo acabas de encontrar pero hay una cosa que sí que sabes acerca de ese billete de 20 euros sabes que no es tuyo no te pertenece ese conocimiento sí que lo tienes es por esto por lo que el conocimiento de Dios ha de ser controlado alterado cambiado administrado y destruido para que reclamemos necesidad lo tomamos y lo reclamamos todo y la necesidad conoce a ninguna ley oh acabo de encontrarlo todas las explicaciones en ley y en el sistema legal nos dice que si no tuviésemos ley el mundo estaría en caos pero nunca mencionan la ley de Dios comienzan con algún tipo de animal evolucionado y que tiene que haber leyes o si no habría caos y este mundo y la gente no tendría que mantener sus acuerdos y la gente podría robarte ¿qué pasa con la ley que ya teníamos? nunca jamás es mencionada así que deshacerse de Dios es la causa de todo problema la causa del caos si existe un dueño entonces estamos rompiendo la ley al imponer nuestra voluntad a ello si no existe un dueño entonces supongo que no estamos rompiendo la ley así que ¿qué es lo que te acabo de demostrar? que no es posible que nadie en la tierra pueda poseer algo basado en justicia natural sin tener que saber quién es Dios pero basado en justicia natural y en ley no es posible que nadie en la tierra pueda poseer algo pregunta a cualquiera en la tierra ¿tú creaste esto y lo trajiste contigo? no ¿todo estaba ya aquí? sí todo ya estaba aquí no sé quién es el dueño vale no sabes quién es el dueño pero el hecho de que el hecho es que tú no lo eres y esto de nuevo es un hecho una evidencia y una prueba así que creo que es la primera ley de la termodinámica que dice la energía ni se crea ni se destruye una vez que la creación se terminó ya está se acabó y miramos a las escrituras de nuevo para ver si esto es verdad para confirmarlo Dios dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado así que Dios nos creó por su propia gloria para su gloria los formé y los hice sacad del pueblo ciego que tiene ojos y los sordos que tienen oídos congréguense aún a todas las naciones y júntanse todos los pueblos quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos ves estamos hablando de ley aquí que se presenten los testigos todas las naciones todos los pueblos y justifíquense justifica lo que dice hazlo justo oigan y digan verdad es vamos adelante di que es verdad es verdad tienes que decirlo así que nos hemos demostrado a nosotros mismos que no podemos ser el dueño de nada incluyendo hasta nosotros somos parte de algo de donde venimos por supuesto dios creó una jerarquía tenemos padres hemos de obedecer a nuestros padres y escucharles y ellos tenían que escuchar a sus padres y estos a los suyos y así sucesivamente esta es la ley de la realeza así que nuestro sistema legal es ilegítimo la democracia es ilegítima hasta basando ahora basándonos en justicia natural de nuevo sobre lo que es justo y correcto hacia dónde vamos con esto pues sabemos que no somos causa de nada y por consiguiente no somos el dueño hemos puesto a un lado inclusive el origen de dios porque no sabemos quién es el dueño así que por necesidad hemos de hacer nuestras propias leyes para evitar el caos pero cuál es el resultado de esto cuál es el resultado de deshacernos de dios con dios hay un dueño hay reglas hay leyes y hay moralidad reglas sobre cómo hacer una reclamación a quién y a quién has de reclamar y los juicios están todos presentados no hay legislador dios escribió la ley ya está no hizo falta que se volviera a plantear la descubrió en un instante ahí está y estos han de ser administrados en otras palabras hay un gobierno un mundo de ley y orden alguien que reclama conocimiento y sabiduría infinita en el segundo escenario que es de donde estamos no puede haber regla de ley no puede haber un gobierno no puede haber ley ni orden puesto que no hay origen ni fuente de causa de todo no hay ningún dueño de las propiedades así que el proceso del gobierno y la ley ha de comenzar con una reclamación de derecho de posesión no posesión sino una reclamación aquí tienes ahora la dicotomía no podemos decir que somos dueños de la propiedad sólo podemos decir que somos dueños de la reclamación de la propiedad y esta es una enorme diferencia el reclamarlo ha de hecho poseerlo después ¿a quién haces esta reclamación? a nadie no hay un dios no hay gobierno ni ley para proteger tu reclamación tú simplemente la tomas la reclamas y la defiendes quedamos reducidos al reino animal donde no haya leyes no hay reglas ni morales esto es exactamente lo que hacen los animales encuentran algo lo reclaman y lo defienden nosotros hacemos lo mismo alrededor del mundo todos los distintos países necesitamos a militares para proteger nuestra reclamación y soberanía sobre nuestra reclamación hemos de luchar como animales y así lo hacemos lo hacemos esperemos que nuestro cerebro evolucionado esté en buen funcionamiento porque no tenemos ni idea de lo que va a suceder al mundo o a nosotros todo es posible ahora así que con Dios tenemos una ordenada feliz próspera y saludable vida si obedecemos la ley sin Dios un mundo sin reglas sin ley reducido a actuar como animales y si piensas sobre ello y eres honesto en tu mente actuamos como animales así que nunca puede haber paz ni felicidad en el mundo a no ser que sea por casualidad por casualidad la tengamos pero no es seguro los gobiernos son formados para proteger tu vida libertad y propiedad ¿por qué? porque no hay ley porque no hay Dios los gobiernos no son formados para proteger tus derechos dados por Dios inalienables ¿cómo puedes decir que tú tienes derechos dados por Dios vida dada por Dios y propiedad dada por Dios cuando no hay ningún Dios? ¿de qué estás hablando? y si hay un Dios y es supremo has de obedecer la ley entonces estarías rompiendo la ley es increíble como oímos lo que queremos oír no podemos tener las dos cosas así que los gobiernos son formados para destruir tu vida dada por Dios tu libertad dada por Dios y tu propiedad dada por Dios y todos se creen justamente lo contrario los gobiernos destruyen a Dios los gobiernos son formados porque no hay un Dios si hay un Dios tenemos un gobierno tenemos las leyes y las reglas los gobiernos son formados porque no hay ningún Dios y todos los países son formados porque actuamos como animales para protegernos para esto están los países la ciudadanía es una alianza a cambio de protección un sindicato de protección como la mafia crimen organizado y en el proceso porque no hay Dios y por consiguiente no hay ley todo se convierte en riqueza común man comunidad para que tu sistema de ley pueda funcionar de lo contrario todo hombre sería una ley por sí mismo ahora quiero que pienses en esto por un momento todo lo que haces es una competición no piensas que lo es pero lo es competimos por la riqueza común la man comunidad competimos en el colegio competimos por puestos de trabajo competimos por comercio compramos vendemos competimos por títulos competimos por recursos a veces somos reducidos a racionamiento y que causa todo esto toda esta competición causa el mentir hacer trampa codicia robo matar si esto es lo que hace y se supone que hemos de hacer esto de una manera cortés y civilizada y nadie puede ver esto o ni siquiera saberlo excepto aquellos que están controlando todo ellos deben de estar sentando mirando y partiendo el culo se amundan de risa de nosotros si poseyeras tu propiedad de acuerdo con la regla de la ley toda competencia habría terminado casi todos estos autoinducidos males se irían casi todo crimen terminaría de la noche a la mañana así que ahora nos hemos demostrado a nosotros mismos sólo para nosotros sin necesidad de ningún método científico excesivamente complejo que la evolución no ocurre al menos no ahora y si no existe ahora no existiría anteriormente también hemos demostrado que no podemos en realidad poseer nada sólo reclamarlo y también hemos nos hemos demostrado que nada no es algo ahora de que hemos dejado de creer todo lo que nos cuentan y usando nuestro cerebro correctamente demostraremos que hay un dios ¿podemos hacerlo? a ver si nos podemos convencer a nosotros mismos hasta el punto en el que estemos convencidos sin lugar a dudas ¿cuál es la convicción que estamos buscando? pues que somos culpables de creer en dios ahora nos convenceremos a la medida de lo posible de que hay gente de que hay un dios yo pregunté a mi hija que iba al colegio católico le dije ¿qué sabes de dios? y ella me respondió pues que tiene pelo largo barba blanca y vive en el cielo la dieron 94% en religión este año ¿no es fantástico? ¿vas al colegio y te enseñan religión? demonios enséñame sobre la ley enséñame sobre el dinero quiero dinero todo lo que haces en tu vida es para el dinero ¿quién te ha enseñado algo del dinero? no sabes ni lo que es pero te enseñaremos acerca de religión acerca de una secta de un grupo que se unen para crear pamplinas Dios mío en fin así que es lo que es dios eso es lo que es dios y recibió 94% yo no recibí 94% en nada en el colegio así que saqué mi telescopio tonto yo y me pongo a buscarlo pero no lo encuentro así que miramos las escrituras a ver si esto es verdad para confirmación acerca de quién es dios debí de hacer esto antes de sacar el telescopio pero mejor tarde que nunca mejor tarde leer la palabra de dios que nunca no crees así que esto es lo que dicen las escrituras dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren anda así que es un espíritu claro no me extraña que la gente no pueda demostrar a dios están buscando un conejo y cuando resulta que es un gato están buscando la cosa equivocada ahora cómo puedo demostrar que es un espíritu cómo demuestras que un espíritu existe voy a tener que utilizar una percepción extrasensorial porque mis cinco sentidos no pueden detectar un espíritu verdad o quizás tenga que utilizar la inteligencia no sé quizás primero lo que he de hacer es llegar a saber lo que es un espíritu así que ¿qué es un espíritu? el diccionario dice que el espíritu es el principio vital de una fuerza animada el principio vital de una fuerza animada como algo que está vivo a ver qué dice la escritura sobre esto porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta así que espíritu es vida el cuerpo está muerto sin el espíritu el cuerpo está muerto sin la vida cuando la vida abandona el cuerpo el cuerpo está muerto así que el espíritu es vida cuando escuchamos mira ese caballo tiene un gran espíritu quiere decir que está muy vivo está lleno de vida así que es una forma de vida vale así que ahora estamos buscando vida así que miramos las escrituras a ver si esto es verdad para confirmación porque el padre Dios tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo así pues el hijo de Dios obtiene vida de Dios pero Dios él no tiene vida Dios es vida vida inherente nadie le dio vida a Dios así que si Dios siempre fue y siempre será significa que la vida siempre ha sido y siempre será hay una vida que no tiene principio ni fin creo que la llamamos vida eterna sí eterna infinita así que yo veo vida por todos los sitios así que quizás Dios esté por todos los sitios al menos en los vivos a ver qué dicen las escrituras de nuevo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de los muertos sino de vivos porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos pues para él todos viven Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos así que vosotros muchos erráis estos son tres de los evangelios recuerdas lo que es un evangelio un evangelio es un evangelio de verdad es una incuestionable verdad significa que no puedes ni tan siquiera cuestionarla es la verdad así que estoy comenzando a creer que esto de las escrituras son verdad quizás debiese de comprobar más pruebas en Dios en lugar de seguir a doctrinas religiosas porque si sigo una religión me voy a tirar observando con mi telescopio rastreando a los cielos durante toda mi vida buscando un tipo con barba blanca mira lo encontré porque las cosas invisibles de él así que hay cosas invisibles de Dios que no podemos ver su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas así que si quieres demostrar a Dios o quieres ver a Dios pues vas a ver la causa que es Dios al entender los efectos de Dios esto es básicamente lo que está diciendo por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve o de lo que no se veía entonces Dios está diciendo ¿ves todas las cosas de mi creación? no aparentan estar aquí no están aquí mi creación es real así que ahora sabemos que Dios existe porque se revela el mismo a través de sus trabajos y su palabra en otras palabras por materia y vida pero también letreros porque he visto uno el otro día mientras iba conduciendo que decía Dios te quiere ahí tienes otra prueba en la misma carretera así que Dios nos está diciendo utiliza la inteligencia que te di tonto mira mira los efectos de mi trabajo en lugar de intentar demostrar la causa demostremos el efecto es un hecho científico que todo efecto ha de tener una causa igual o superior nunca inferior es un hecho científico todos están de acuerdo con esto así que no me digas que no hay un Dios es imposible decir que no hay un Dios puede que no sepas lo que es Dios o quién es Dios pero has de decir científicamente que hay un Dios no te preocupes si no sabes nada de él pero nadie se para a pensar en esto o mira a esto de esta manera yo nunca lo hice hasta que me puse a mirarlo así que cuál es la mejor evidencia de un Dios creador pues la creación obviamente y que demuestra la creación bueno pues según Webster que es un tipo anciano hace ya más de 100 años y solemos pensar que la gente de hace 100 años o así no era tan lista como nosotros no sé qué decirte dice los trabajos de la creación los trabajos de la creación claramente demuestran la existencia de una primera o infinita causa él no está diciendo Dios pero está diciendo que claramente demuestra la existencia de una primera causa que era infinita tuvo que estar aquí siempre en otras palabras lo que está diciendo Webster es que nada es nada algo no puede venir de la nada tiene que haber una causa infinita primero y por supuesto eso es lo que es Dios entonces Webster dice que tenemos una clara evidencia ¿tú lo tienes claro? vamos a ver qué es una evidencia evidencia dice para dilucidar para probar para aclarar tu mente o la mente enseñar de tal manera que la mente puede aprender la verdad o de una manera convencerla así que ver algo no siempre es la única manera de probar algo y por supuesto Noel Webster dijo cuando escribió el primer libro de inglés conciso él utilizó las escrituras porque entendió que el único verdadero sentido que puede encontrar en las palabras ha de venir de las escrituras y dijo que ningún hombre puede reclamar tener una educación a no ser que sepa o haya sido educado en la palabra de Dios la gente se piensa que la única prueba de Dios es si lo ven pues todo tipo de cosas son demostradas y nunca vistas hasta Dios dice eso ahora ningún hombre jamás ha visto a Dios pero es posible ver la cara de Dios la respuesta es sí esto es muy emocionante luego llegaremos a esto para ver la cara de Dios la creación es la evidencia de Dios si usas la inteligencia puedes preguntar a cualquiera en el mundo eres tú la causa de todo lo que vemos alrededor nuestro la respuesta será no y no hay nadie más aquí en la tierra pero nosotros la gente el último punto que quiero hacer sobre esto de cual sería una prueba de Dios cada vez que la gente y los evolucionistas sacan algo que es parte de la creación parte de la creación es prueba de la creación Dios no es parte de la creación como vas a demostrar al creador por su creación es imposible excepto que la creación demuestra la creación Dios no es parte del espacio del tiempo o de la materia Dios es un espíritu ahora había reservado un par de engaños para el final para este engaño podemos de nuevo ignorar a Dios como si no hay un Dios estoy demostrando cosas en la palabra de Dios y también las estoy demostrando bien si hay o no hay un Dios para que podamos simplemente ver nuestra parte en esto de la creación basándonos en ley natural justicia o lo que sería correcto de nuevo para esto podemos ignorar a Dios ni tan siquiera tenemos que demostrar que hay un Dios ¿sabes por qué? porque la ley siempre ha reconocido a Dios ¿a qué me refiero con esto? bueno pues que es indiferente que te lo creas o que no no hace falta demostrar que hay un Dios eso ya ha sido hecho por ti verás todo tipo de naciones reclaman ser una nación bajo Dios bueno pues hablando de nación bajo Dios ahí está hay un Dios ya está hecho muchos reclaman en sus documentos constitucionales que Dios es supremo ¿lo veis? entonces ¿quién? entonces dices que no hay un Dios ahí mismo lo tienes en tu constitución la ley común dice que aquel que duda la existencia de Dios ha de demostrarlo en otras palabras la ley dice que hay un Dios y si tú dices que no lo hay entonces tú has de demostrar que no lo hay eso te lo creas o no fue lo que la gente decidió en la ley común presidentes y monarcas por todo el mundo han reconocido la supremacía de Dios dicen somos todos hijos de Dios públicamente declaran que todo proviene de Dios mientras financian a los evolucionistas para encontrar de donde procede todo es increíble lo que queremos oír podemos escuchar dos cosas contradictorias y ni siquiera saber que lo son los países repartidos por todo el mundo tienen iglesias que han construido para Dios seguro que alguien debió de decirles que no hay ningún Dios ¿por qué no vas a una iglesia y dices disculpa no hay ningún Dios ¿qué hacéis todos aquí? en cambio puedes ir al departamento de planificación de tu ciudad y obtener un permiso para construir una iglesia para Dios cuando te acercas al mostrador te dicen ¿estás loco? ¿estás delirante? no hay un Dios no incluso el tipo ateo tras el mostrador te dará un permiso para construir una iglesia para Dios a él no le importa su majestad la reina durante su coronación declaró que ella había sido elegida por Dios para gobernarte sí la reina Elizabeth la segunda gobierna a 17 países esto es lo que se dijo el día de su coronación y como Solomón fue ungido rey por Zadok el sacerdote y Nazán el profeta así seas tú ungida bendecida y consagrada reina sobre las gentes quien el Señor tu Dios te ha dado para gobernar así que ahí lo tienes Dios le dio el derecho para gobernar sobre su gente ves son su gente se la dio la biblia como la palabra de Dios simplemente llamado el libro para toda la regla de su gobierno y cito y cito disculpa nuestra graciada reina para mantenerla siempre consciente de la ley y el evangelio de Dios como la regla y la vida entera en gobierno princesa cristiana le presentamos con este libro la cosa más valiosa que este mundo se puede permitir y luego ella hizo un juramento también para mantener las leyes de Dios así que la reina Isabel la segunda está delirante está certificada como loca requiere una evaluación psiquiátrica y tú sabías que mientras ella está haciendo esto tiene a su vez a sus presidentes del tribunal supremo repartidos por el país dando seminarios sobre la creencia supersticiosa en Dios y cómo se requiere una evaluación psiquiátrica si crees en tales delirantes disparates te lo digo está todo delante de nuestras narices y no lo vemos porque los ateos cuando son multados ¿por qué no van y dicen a la reina no yo no creo en Dios y por lo tanto no tienen ninguna autoridad para gobernarle cómo puede tener algún tipo de autoridad si no hay un Dios y él tiene el derecho de creer lo que quiera todo el mundo tiene el derecho de creer lo que quiera que diga que no tiene autoridad porque no hay un Dios con lo que si no hay un Dios ella no puede obtener ninguna autoridad de Dios así que no puedes obtener algo de la nada ¿verdad? ni siquiera los ateos pueden pensar claramente son iguales que la gente religiosa básicamente lo mismo bueno ahora ¿quieres saber la verdad? aquí tienes la verdad aquí ahora está la respuesta y la verdad la ley reconoce cualquier Dios que sea su creador punto encuentra a tu legislador el que crea las leyes y habrás hallado al Dios al que obedeces de hecho en verdad y en realidad he visto las cartas del presidente John Adams de los Estados Unidos que las religiones han utilizado para verificar que los Estados Unidos es una nación bajo Dios y fundados bajo los principios cristianos que los Estados Unidos son una nación con temor a Dios y luego si recuerdas en el programa de confusión de Dios te leí una carta de John Adams a Thomas Jefferson y esta carta fue encontrada por esos dos hombres de la universidad de Cornell que estudiaron religión y dedicaron sus carreras y que le escribió John Adams a Thomas Jefferson le dijo ¿quién demonio se creará en el disparate supersticioso de Dios? bueno estoy parafraseando mientras nadie puede ver lo que hemos hecho al crear los Estados Unidos ahora nos convertiremos en una maravilla para el mundo esta es una cita de hecho de esta carta y luego continúa básicamente diciendo nosotros como una nación no tenemos nada más que ver con Dios que tenemos que ver con un camionero o un fontanero la gente oye lo que quiere oír y no oyen lo que no quieren oír el Dios en todos los ejemplos anteriores que te he dado aquí no es el Dios creador del cielo y la tierra no es el Dios que dice que en el principio yo creé los cielos y la tierra ese no es el Dios al que se hace referencia en tus documentos tú te crees que lo es te crees que hace referencia a ese Dios pero no lo es no como cuestión de ley ni siquiera es posible que sea ese Dios el creador el Dios en todos los documentos constitucionales y el Dios al que los presidentes y los monarcas inclusive el Papa todos se están haciendo referencia es a ti tú sólo tú y el Dios cuya voluntad estás haciendo completamente y perfectamente y perfectamente es tu propia voluntad como uno y hablaremos de cómo esto funciona que es la voluntad de Satanás así que sí el mundo entero practica el satanismo y la gente que está controlando este mundo son satánicos que realmente significa que son gente mala eso es lo único que significa satán aunque suena peor si eres satánico pero son gente mala mala gente están haciendo cosas para dañarte y tú voluntariamente estás dejando que ocurra porque no entiendes la ley ahora en los siguientes programas te demostraré esto sin lugar a dudas es tan claro como puede ser lo tendrás que ver no es algo difícil de mostrar sólo tengo que enseñártelo ahora la escritura reclama que Dios creó a todo lo que existe esta es su reclamación y cómo Dios creó todo cómo trajo a todo a la existencia crear ya sabemos que extraer a la existencia así que por fortuna para nosotros nos dice cómo lo creó cómo causó que todo se manifestara a través de su palabra con su palabra la palabra de Dios y la palabra de Dios no es nada es la cosa más valiosa que este mundo se puede permitir o tú no estarías aquí ahora mismo causó que todo naciese a través de su palabra y tú dirás eso no es posible no puedes hablar algo en existencia utilizar palabras para crear algo de la nada ¿por qué? porque sería magia sería brujería habrá cadabra y tú estarías totalmente correcto al decir eso tú no puedes hacer eso Dios no creó con la palabra creo con el poder de su palabra la creación es hecha con un poder un poder que los humanos no tienen el poder de su palabra por eso se llama Dios todopoderoso ahora bien ¿el hombre puede crear algo con su palabra? ¿tiene él ese poder? dirías no eso es imposible pues te voy a demostrar que eso es exactamente lo que hacemos como hombre a fin de tener un sistema legal lo que reclamamos que Dios no puede hacer porque es imposible nosotros de hecho lo hacemos y nos lo creemos con todo nuestro corazón nuestra mente y nuestra alma y por supuesto que sobre lo que creamos y actuamos está solo nuestra cabeza nuestras imaginaciones vanidosas y malignas así las llama Dios de hecho te lo dice directamente dice ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? y de nuevo en Galatas 6.3 repite esto de nuevo ¿por qué el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña? todo sistema legal en el mundo requiere que tú seas un Dios y un creador y la fuente de la vida ¿qué te parece esto? y te lo voy a enseñar las cosas de las que nadie se cree acerca de Dios es exactamente lo que nosotros hacemos para poder tener un sistema legal y todo es creado por la palabra la suprema hipocresía es creada en existencia por tu autoridad tú eres el autor luego aprenderemos exactamente lo que la palabra autor significa tú lo autorizaste esta es la suprema hipocresía el supremo engaño y el medio perfecto para estafarte y ni siquiera sabes cómo se está haciendo la gente que dice que creen en el creador del cielo y la tierra van a recibir el shock de su vida cuando puedan ver claramente lo que hacen a estas alturas quizás no te creas que la biblia es la palabra de Dios no te preocupes antes de que terminemos tú mismo podrás verlo o averiguarlo por ti mismo no porque yo te lo diga tú mismo lo podrás averiguar así que en el siguiente programa vamos a adentrarnos en las escrituras porque hay también enormes engaños en las escrituras que la gente es engañada a través de ellas y has de saberlas antes de que procedamos con el resto de los programas yo iré confirmando esto para ti usando la palabra de Dios la lógica y el razonamiento por supuesto combinadas recuerda que yo no puedo confirmar nada por ti yo entré en este mundo con la misma mente inconsciente que tú así que yo estoy utilizando una mente superior a la mente del hombre yo de hecho creo en la palabra de Dios hasta entonces mi nombre es Marcos no